El presidente Juan Manuel Santos llegó al municipio de San Vicente del Caguán, donde hace 11 años se rompieron los diálogos de paz con la guerrilla, para anunciar una nueva ofensiva histórica que permita recuperar en esta zona 500.000 hectáreas usurpadas ilegalmente por la FARC, las cuales serán incorporadas a proyectos agrarios de poblamiento campesino y desarrollo rural. Y esa es la señal que yo quiero dar en forma clara y contundente. El Estado ha llegado aquí y llegará a todos los rincones de la patria. A continuar este proceso. Aquí la ley se le aplica a todos, a las FARC, al Mono Jojoy, a los paramilitares, a los castaños, a todos los que han despojado a los campesinos de sus tierras. El proceso de la recuperación jurídica de estas tierras se hará en cuatro etapas y finalizará en el 2014. En la primera etapa se trabajará en 130.000 hectáreas que estaban bajo el control del Mono Jojoy, en San Vicente del Caguán. La etapa 2 se ocupará de 308.000 hectáreas ubicadas en el Distrito de Manejo Integral de la Macarena. La tercera abarca 22.000 hectáreas en el Parque Nacional Tinigua y 40.000 más en la cuarta fase, situadas al límite entre el Distrito de Manejo Integrado y el Parque Nacional. Esa es una de las fuentes de alimentación de ese gran banco de tierras que estamos construyendo, que estamos creando para después entregarle a todos los campesinos de este país y podamos decir que no hay más movimiento de campesinos sin tierras porque todos los campesinos de Colombia tienen su pedazo de tierra formalizada y con toda la ayuda del Estado para poder producir. Durante el evento realizado en San Vicente del Caguán, el presidente Juan Manuel Santos y el ministro de Agricultura Juan Camilo Restrepo hicieron la entrega de títulos de propiedad sobre 31.785 hectáreas de tierras. Esta titulación beneficia a 821 familias campesinas de los municipios de La Uribe, La Macarena, San Vicente del Caguán y Cartagena del Chaira.